hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más aquí al rincón coreano hoy ha sido una jornada bastante cortita así que sin más dilación empezamos y es que la jornada de hoy nos ha dejado algunas cositas es verdad que ha sido muchísimo más pequeña pero hemos empezado esta jornada número 11 en escalada deportiva en boulder y dificultad femenino en la semifinal en la que eso se jun tenía la opción de clasificarse sin embargo ha quedado en la posición número 13 con un total de 44,2 así que no ha podido clasificarse la coreana seguíamos en velocidad masculino en la clasificación también en la que shin un chao él tenía la opción también de clasificarse pero con un tiempo de 5,25 6,52 en el primero y 5,25 en el segundo pues ha terminado en la posición número 10 y también pues queda aún lejos de esa clasificación para las medallas teníamos entonces saltos en salto de trampolín en tres metros masculino las dos grandes opciones eran Woo Haram y Lee Jae Kyung y ambos se han clasificado para la siguiente ronda tenemos a Woo Haram que ha quedado en la posición número 12 clasificándose con 389,10 y luego teníamos en la posición número 16 a Lee Jae Kyung que con una puntuación de 381,40 también se ha clasificado en esa décimo sexta posición pasábamos entonces a tenis de mesa la gran una de las grandes favoritas es Corea de obtener medalla tanto de oro o de plata y en equipos masculino en octavos de final Corea se imponía a Croacia por tres partidos a cero así que Corea del Sur se clasificaba para la siguiente ronda para esa semifinal que veremos próximamente en masculino y luego a las tres de la tarde le tocaba el turno al equipo femenino en los cuartos de final en la que Corea se ha clasificado para la semifinal tras vencer a Suecia por tres a cero cerraba la jornada de hoy bastante cortita menos de lo más corta de lo habitual a las 11 de la mañana en lucha greco-romana en 130 kilogramos masculino en el repechaje en la pesca en la que Lee Seung-chan pues terminaba eliminado tras perder por cero nueve contra Amin Mirza Zadeh y después también teníamos en lucha greco-romana en este caso en 97 kilos masculino en los octavos de final otra eliminación por parte de Corea por parte de Kim Seung-jun que ha perdido frente al armenio Arthur Alexander por 9 a cero así que chingos una jornada bastante tranquila la verdad una jornada relajada en la que hemos tenido algunas buenas noticias otras no tanto veremos qué es lo que ocurre en tenis de mesa hay muchas expectativas puestas tanto en el equipo masculino como en femenino en salto también hay muchas expectativas puestas en ambos competidores en ambos atletas y veremos qué es lo que ocurre yo lo voy a dejar aquí espero que os haya gustado seguidme estoy haciendo un vídeo diario sobre estos juegos olímpicos así que no os perdáis las otras jornadas me despido aquí un besazo y hasta la próxima ¡Adiós!